Curiosidades del fútbol que no conocías. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video sobre curiosidades del fútbol. ¿Alguna vez has oído hablar de Carlos Kaiser Raposo? Este futbolista brasileño logró engañar al mundo haciéndoles creer que era un gran jugador, cuando en realidad era muy malo. Utilizó su encanto y astucia para firmar contratos con equipos de fútbol, sobornando a otros jugadores para fingir lesiones y evitando jugar a toda costa. Pero el fútbol no solo está lleno de historias sorprendentes como esta. También tiene una larga historia llena de curiosidades. ¿Sabías que el impulso de patear un objeto redondo ha estado presente en los seres humanos desde tiempos inmemoriales? Hay pruebas de que en Grecia y China se jugaba al fútbol de manera organizada hace más de 2.000 años. Si eres un apasionado de las apuestas deportivas y buscas emoción, te recomiendo unirte a OlimpoVet, la mejor plataforma en línea. Regístrate en un emocionante bono de bienvenida. Y si hablamos de récords y anécdotas, el fútbol también tiene mucho que ofrecer. Por ejemplo, el gol más rápido en la historia del fútbol lo anotó Ricardo Oliveira en 1998, a los 2.8 segundos de iniciado el partido. Y no solo eso. ¿Sabías que uno de cada 20 lesiones en jugadores de fútbol se genera por algún tipo de incidente durante el festejo de un gol? Estas son solo algunas de las muchas curiosidades que existen sobre el fútbol. ¿Conoces alguna otra? Compártela con nosotros en los comentarios. Y si te ha gustado este contenido, no olvides darle like y suscribirte para más curiosidades. Además, si deseas seguir explorando temas fascinantes, te invito a suscribirte a mi canal, Zona Curiosa. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.